Bienvenidos queridos emprendedores, ¿cómo están? Soy Brenner Vera y hoy estamos aquí con nueva información, nuevo video y nuevo ambiente. Querido emprendedor, si eres nuevo en este canal, te invito a que puedas suscribirte en la parte de abajo y activa la campanita para que no te pierdas nada del contenido sobre negocios e inversiones en general, porque ese es el objetivo de este canal. Mejor aún, únete a mi comunidad. Estoy dejando los enlaces gratuitos en la descripción para que tú vayas, puedas ser parte y no te pierdas de los entrenamientos gratuitos, entrenamientos exclusivos de apalancamiento y todo lo que necesitas para abrigerar tu camino en este mundo de los negocios y las inversiones. Adicional a eso, como tú ves, estoy en un nuevo ambiente. ¿Por qué? Porque ya te había dicho que mi finalidad es empezar a aportarte valor de manera frecuente, entrenamientos, hacer live, streaming y todo lo que se necesite. ¿Para qué? Para sumarte y puedas desarrollarte mejor en este mundo de los negocios y las inversiones. Queridos emprendedores, hoy quiero hablarles sobre un tema muy interesante, lo he venido probando y sé que a ti te va a interesar muchísimo. ¿Por qué? Porque es una nueva oportunidad de rentabilizar. Estoy hablando de Axie Infinity, el juego que utiliza la tecnología blockchain de Ethereum y que está dando mucha rentabilidad a las personas que deciden hacerlo. Así que si quieres saber qué es, en qué consiste, cómo se juega y cuánto se puede ganar de manera rápida, te invito a que puedas quedarte en este video hasta el final. Así que sin más que decir, agárrate en los temas y vamos a la acción. Perfecto, querido emprendedor, gracias por haberte quedado. Y bueno, vamos a la acción como ya habíamos dicho. ¿Qué es Axie Infinity? Axie Infinity es un juego con la modalidad PvP, que significa Play to Earth. Que tú juegas. ¿Para qué? Para que tú puedas ganar. Este juego fue inspirado en Pokémon, se creó en el año 2018, pero recientemente ha tenido un crecimiento abismal. ¿Por qué? Quizás por factores externos, la pandemia, las mejoras, etc. Así que yo te traigo esta novedad para que tú puedas analizarla. La empresa que creó este juego se llama Sky Mavis y como te dije, se creó en el 2018. De hecho, actualmente en las Filipinas es donde ha tenido el mayor crecimiento, pero ya se está expandiendo a Latinoamérica. Y también hay muchas personas que vienen jugando y obviamente rentabilizando con él. Ahora, este juego utiliza la tecnología blockchain de Ethereum. Y actualmente es el juego top 1 de la tecnología Ethereum, que tiene mayor recogida, mayor crecimiento. Ahora, ¿en qué consiste este juego, Brenner? ¿En qué consiste? No te preocupes, vamos a eso. Mira, este juego consiste, este juego se ve de la siguiente manera. ¿Y consiste en qué? En que tú tengas estos personajes que se les llama Axis. Estos Axis son coleccionables, tú los puedes reproducir, los puedes comprar, los puedes vender. Y con ellos, tú puedes usarlos. ¿Para qué? Para que tú puedas minar. ¿Ok? Estos personajes son tokens NFT. Ahora, también cuando tú juegas y puedes jugar en aventura, en misiones o en PVPs, tú ganas también tokens que se llaman SLP. El SLP obviamente tiene un valor, está valorizado actualmente. Y tú minas prácticamente lo que tú estás haciendo. Estás minando SLP. Y no es complicado, es muy sencillo. Y te voy a explicar eso también para que lo tengas claro. Probablemente te preguntes, Brenner, ¿y qué es eso de SLP? Mira, vamos a ir acá a CoinMarket. A CoinMarket. Y aquí vamos a ver el valor y el crecimiento. Más que el valor de crecimiento que ha tenido este token, que es el SLP. Mira, actualmente está en 0,14. Pero mira, ¿cómo ha venido creciendo? Recién, esto es recién que ha tenido el crecimiento abismal. Estamos hablando de, mira, 2021 hasta prácticamente julio del 2020 el crecimiento ha sido pequeño. Pero mira, a partir de mayo, a mediados de mayo el crecimiento que ha tenido, mira, bastante amplio. Llegando hasta más o menos llegar, obteniendo un valor, mira, de 0,36. Imagínate, de 0,015 ha tenido un crecimiento bastante amplio. Bastante, bastante amplio. Inclusive, muy alto. Y actualmente ha reducido a la mitad del valor que llegó en su valor máximo. Entonces, ¿por qué? Porque este valor, ¿por qué? Porque este juego se está, como te dije, se ha viralizado. Hay más personas que lo vienen jugando. Y por ende, ha tenido, tiene más demanda, más acogida, más intercambio. Y eso hace que el valor de la SLP se eleve bastante bien. Entonces, ahora, hay que tener en cuenta, como te dije, estos Axis son coleccionables. Los puedes comprar, los puedes reproducir, los puedes inclusive hasta vender. ¿Y qué necesitas para poder jugar? Estos Axis son tu equipo. Por ejemplo, estos tres, para que entiendas. Para que tú puedas ser parte de este juego, necesitas tener un equipo de tres Axis. Como yo lo tengo aquí, tengo tres Axis que obviamente hay diferentes tipos o especies. Llamémoslo así, hablamos de pájaros, de bestias, de plantas, de reptiles, de peces, etc. Todos esos Axis o esos tipos de Axis te ayudan a ti a formar tu equipo. Una vez que tú ya tengas tu equipo formado, como en este caso lo tengo yo aquí. Una vez que ya tienes el equipo formado, entonces ya puedes empezar a jugar. Estos Axis, tú los puedes comprar. Lo importante es que tú tengas estos Axis. Hay que tener en cuenta también que los precios van variando en base a las características o cualidades de estos Axis. ¿Por qué? Mientras más fuertes, mientras tipos, reproducciones, cantidades, especies, eso va variando. Pero lo que tiene que quedar claro es que mientras mejor cualidades o características tengas tu equipo de Axis, va a ser mucho más sencillo para ti el poder minar el SLP y rentabilizar mayor cantidad. Porque también hay otro token que se llama la XS. No voy a hablar todavía sobre eso porque no quiero que este video se expanda demasiado. Si no, quiero ser más conciso en que entiendas en qué consiste o qué trata este juego llamado Axis Infinity. Entonces, ahora que ya que tú tienes tu equipo de Axis aquí, por ejemplo, tú puedes ganar. Vamos a hablar solamente de una forma de ganar, que es el minado de los Axis. Una vez que ya tienes el equipo completo de Axis, como lo tengo aquí, entonces tú puedes jugar. Puedes jugar de tres maneras. Tienes misiones, que te sale aquí, son las misiones diarias. Todavía no está la misión semanal o los eventos especiales que pronto va a estar y eso nos va a permitir mayor variedad para poder rentabilizar. Pero por ahora tenemos las misiones diarias, donde te dan tres misiones, donde te especifican que tú puedas ganar un número determinado en la arena, que son los PVPs, o puedas ganar un número determinado de aventuras, que son, valga la redundancia, las aventuras. Si tú completas esa misión diaria, mira, te van a dar 25 SLPs. Como te sale, cada vez que los cumples, te van a dar un check y una vez que cumples estos tres, pones reclamar o claim y te dan 25 SLPs. Ok, entonces 25 SLPs es lo máximo que tú puedas obtener de las misiones. Mira, también tenemos la otra parte que son las aventuras. Como tú ves aquí, hay varios niveles de aventuras que son, obviamente, conforme tú vas pasando esos niveles, te van dando a ti SLPs, mayor cantidad de aventuras. Aumenta SLPs y también aumenta el nivel de dificultad de ello. Pero el máximo número de SLP que tú puedes obtener aquí son 50. En este caso yo ya obtuve los 50, 50 de 50. Y aquí está el team o mi equipo de Axis. Entonces, ya teniendo esto más claro, tenemos 25 de las misiones, 50 de las aventuras. Y en los PVPs también puedes ganar, claro que sí. ¿Qué significa en la arena? Que tú ingresas y de manera online el sistema te encuentra un usuario de Axis Infinity para que tú puedas batallar directamente con él. 3 versus 3. Aquí depende mucho, uno, los tipos de Axis que tú tengas. Y dos, la estrategia que tú decidas ejercer para poder ganarle al contrincante. Si tú le ganas a tú un contrincante en el PVP, vas a tener una recompensa de 3, de 6, de 9, de 12, de 15 SLPs. Es dependiendo del nivel de trofeos que tú tengas. ¿Ok? Entonces, básicamente, a ver Brenner, para ser concisos. Lo mínimo que tú deberías de hacer diario, porque lo puedes jugar diario, debería de ser 105 SLPs. ¿Qué significa? 25 de las misiones, 50 de las aventuras. Y de aquí, por lo menos, que saques unos 30 SLPs. Mira, vamos a sacar cálculo para que sepas cuánto puedes rentabilizar. Por ejemplo, vamos a ver eso, ¿ya? 25 de las misiones, 50 de las aventuras y 30, por lo menos, que te saques de los PVPs, que obviamente vas a ir mejorando. Debería de sacar 105 diario. El juego se puede sacar diario. Puedes minarlo diario, los SLPs. Ahora, que tú juegues los 30 días, que obviamente es lo ideal. Mira, deberías de sacar de manera mensual, por lo menos, 3,150 SLPs. El valor del SLP, como lo vimos en algún momento, estaba en 1.14. ¿Qué significa? Que mensual, tú podrías rentabilizar 441 dólares. 441 dólares. Imagínate, solamente jugando, jugando y minando el SLP. Este juego es bien sencillo. Al inicio va a tomarte un poquito de 3, 4 horas, pero ya conforme le vas agarrando más experiencia, se te va a hacer mucho más sencillo. Invirtiendo 2 horas, 1 hora. ¿Por qué? Por la experiencia y el nivel de los access que tú tengas. Así que, mira, 444 dólares. Querido emprendedor, entonces, ya teniendo esto más claro, hemos visto qué es, en qué consiste, cómo se juega, cuánto puedes ganar. Hay mucha mayor información, obviamente, de saber qué equipos, cuántas formas de ganar, por qué es solamente una de ellas, cuál es lo óptimo. Si tienes preguntas, déjalo en los comentarios, porque voy a subir más contenido también sobre esta nueva inversión, para que tú puedas hacerlo. Si tú quieres ser parte de esto, escríbeme. Yo puedo ayudarte con eso, yo ya vengo realizando esto también. Y, obviamente, hay otros sistemas de los cuales tú puedes rentabilizar. Así que, querido emprendedor, espero haber sido claro. Aprovecha, analiza esta oportunidad y mira la tremenda oportunidad que tienes delante de ti. Así que, sin más que decir, querido emprendedor, agarte porque nos vemos en el siguiente video con mayor información en este canal hecho sobre negocios e inversiones. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.